Bueno, al final me ha dado por grabar en esta habitación, no sé si es el azul Asperger asocian el color azul a nuestra síndrome, iba a decir sintomatología si tartamudeamos, los Asperger a veces no es por que seamos tontos o normales tartajas o no pensemos, o sea que no seamos igual es justamente por lo contrario, no es porque seamos tontos sino porque somos más inteligentes que vosotros ¿Por qué tartamudeo yo? Sin, 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 porque estaba pensando sintomatología, síndrome, entonces no sabía cuál de las palabras expresar y he repetido, a veces también repetimos la coletilla de la pregunta que nos hace el entrevistador para darnos tiempo a pensar porque a mí me cuesta reaccionar yo si no tengo preparado una cosa, yo que sé, una conversación por eso nos hacen bullying, porque el bullying es una broma que te hacen en clase, en el colegio de mal gusto normalmente, que alguien se mete contigo entonces está el neurotípico, vacilón, también hay neurotípicos parados, o sea la gente normal que no responde a la broma y tiene la gente que le responde, que le piensa una inmediata y se la devuelve entonces queda bien el de la clase y comer, pero como nosotros, los aspis, somos más, pues en algunos casos yo voy a hablar siempre de mí yo no soy científico, ni médico, ni psicólogo, soy Asperger y os cuento mi experiencia personal, o sea que esto no es nada científico, ni médico, pretende ser solo divulgativo pero alguien que se sienta como yo, pues, que sé yo del Asperger, pues lo que he estudiado y leído ¿por qué he leído? pues porque, joder, pues me dicen que tú eres TA1 y dices, pues voy a leer las cosas que dicen que somos gente como yo que esto me ha venido muy bien, que yo, por ejemplo, yo sabía que la primera vez que oí la palabra Asperger que me la dijo mi amiga Emily Perecela de Herreros de Jamuz hace 7, 10 años, no sé cuánto hablamos me parece que por Facebook una vez menciono esa palabra y solo con decirla dije, concho y leí yo unas características, dije, yo de toda la vida yo no había oído la palabra Asperger en mi vida en realidad no sabía nada de eso yo era el típico chaval tímido, introvertido en el instituto y que, bueno, que se relacionaba con poca gente es mucho decir yo no me relacionaba con nadie yo en el recreo me quedaba en clase haciendo las tareas, los deberes o leyendo TVOs de Mortal y Filemón porque teníamos una pequeña biblioteca en la que cada uno traía un cuento, un TVO y como éramos 40, pues había 40 cuentos y normalmente era para otros datos pero oye, yo me aburría porque los demás iban a jugar a la pelotita a fútbol, o sea, en un gimnasio con paredes o sea, un gimnasio o frontón cubierto y entonces el balón rebotaba y te daba la cabeza yo no sé igual es que tampoco tengo reflejos porque hay gente que agarra un balón, el portero tal a mí siempre me terminaba dando la cara y me pareció una experiencia traumática que te pegue un balonazo y bueno, hay gente Asperger estoy en un grupo, o he estado en un grupo de Whatsapp de gente Asperger de Latinoamérica me añadió uno, un amigo que me dio por Facebook y hay uno que hace deporte o sea, que no quiere decir que y bueno, luego te enteras Messi me dijeron que no, no estaba confirmado que era desmentido pero Phelps, Michael Phelps el nadador es deportista y que hay muchos nadadores iba a decir, no, nadadores igual no muchos pero hay gente en diferentes modalidades deportivas con Asperger o sea, que yo en el vídeo de los famosos hablé aquí de, pues, directores de cine actores, cantantes y artistas incluso luego me pusieron gente Asperger en comentarios que conocían ellos, pues, compositores y demás y yo no conocía tengo un amigo informático programador que él cree que puede ser que también estudió las características de Asperger y que también puede ser un Asperger no diagnosticado de hecho, yo no me iba a diagnosticar hasta que una gilipollas del pueblo pues me... del pueblo, no sé dónde es la tal Verónica se metió conmigo y me insultó una vez en la piscina y me dijo que tú no eras Asperger y que te estás presumiendo dije, como que no sé vas a saber tú que soy yo si además se presentó tenéis por aquí el vídeo digo, joder, si no me conoces y te acabas de presentar no has hablado conmigo nunca una vez por Facebook no has tratado conmigo nunca y digo, ¿quién crees que eres tú para diagnosticar si soy yo o no Asperger? de hecho, yo había ido estaba yendo a una psicóloga porque desde que me llamaron un tonto loco y gilipollez dije, bueno voy a ver si mi tontura locura gilipollez que me decía un abogado que me representó y me dejó tirado a mitad de un juicio lo más traumático que te puede pasar que tengas a alguien en confianza de élite te planteé a mitad de un juicio que iniciaste a raíz de él porque él te dijo que lo que publicabas era legal que estaba bien te lo superviso y que el delito lo cometían el alcalde y el concejal bueno, pues no sé si pactó con el alcalde y el concejal porque eran de la misma ideología política que él o que le caía yo mal y me quiso dejar ahí a mitad experiencia traumática aparte bueno también he de decir que la psicóloga me dijo al principio que me veía normal luego me veía rasgos no, primero me veía rasgos luego me dijo que era normal y luego me dijo que era un Asperger del libro o sea, la gente que no entiende el libro pues eso el libro te expone unas características y las cumples todas o sea, también se dice de cajón pero como los Asperger no entendemos las cosas lenguajes así con ironía sarcasmo metáforas segundas vaciles etcétera pues ha habido alguien que cuando dije yo esto en el comentario en Facebook sí, llevo varios grupos bueno llevo dos grupos uno lo fundé yo y en el otro estoy de administrador de gente Asperger el otro lo fundé un chico de Valencia jovencito 20 añero me parece que es y yo estoy de administrador porque era de los 5 primeros bueno, pues de cajón significa esto y o sea, el diagnóstico es difícil de hecho hay gente que no la diagnostican nunca hay gente que tiene diagnósticos erróneos hay gente que le dan falsos positivos hay gente que le dan falsos negativos yo por si acaso después de estas vaivenes de la profesional esta señora psicóloga mía dije bueno, voy a pedir una segunda opinión y y fui a Autismo León y Autismo León me dijeron en todas las entrevistas TES y estas cosas que te hacen un día igual os cuento hago otro vídeo y me dijeron que era TA1 joder, si lo dice una psicopedagoga en el centro de autismo de la provincia aunque luego una madre me parece que por otro grupo me dijo que los centros de autismo que no valen que no sé qué que ella sabía más pues que hay muchas madres que saben mucho y dije pues era psicóloga esta mujer no lo sé como la Verónica pensé que era psicóloga pues no, tampoco lo era vamos que ya me estoy yendo del tema no había tenido yo que diagnosticarme o sea pero dije va, pues le voy a demostrar a esta chica que lo que digo yo es verdad porque yo nunca miento característica Asperger aunque aprendemos a mentir es algo que se aprende aunque nace sin ello la gente Aspi cuando es joven o niña no miente y somos buenas personas y pues puede que por la sociedad lo que nos rodea pues tengamos que aprender para defendernos a mentir o para protegernos o y no sé si alguien aprenderá a ser mala persona pero todo puede ser fíjate lo que aprendemos de la gente neurotípica en vez de aprender algo bueno tendría que ser al revés la gente normal tiene que aprender de los Asperger pero porque somos mejores personas sin discriminación pero una persona que es buena por naturaleza y no miente pues yo la considero mejor que alguien que es malo o tiene maldad y y miente para defenderse bueno voy al tema o sea a mí me diagnosticaron y entonces pues a partir de ahí empecé a leer libros y textos y cosas por internet y por google y a relacionarme con grupos de estos empecé a entrenar en grupos Asperger y dije anda digo si cumplen esta gente bueno cumplen esta gente un montón de características no al revés dije coño si yo soy exactamente igual porque yo hasta entonces era el raro el rarito el típico raro del colegio del mundo que tío más raro eres pero igual el abogado este amigo mío no tenemos amigos pero bueno el que me asesoró mal y me dejó plantado en el juicio pues igual era raro por esto por ser Asperger porque somos raros pero justamente al entrar yo en grupos de Facebook me di cuenta dije anda pues no soy raro porque toda la gente que está aquí o un alto tanto por ciento un 75% de la gente es como yo y claro me di cuenta que también era ante a uno y dije ah y entonces digo voy a ser es que es que luego hay gente que no yo hay muchas cosas que no pero hay gente que sí o sea que no todos somos iguales dentro del grupo Asperger o sea que hay niños que colocan los cochecitos ordenados en fila y otros los cubos de madera de construcción por colores y tamaños y formas y hay otros que aprenden un montón de dinosaurios o sea esta manera de clasificarnos que tenemos la raza humana en general para porque a todo le ponemos nombre un perro no pone nombre a las cosas supongo no sé no he hablado ni he pensado nunca ni me he metido en la mentalidad de un perro pero los humanos llamamos a todo perro terremoto incendio y entonces ya lo tenemos creemos así todo más controlado tenemos miedo a lo desconocido a lo que no sabemos y cuando conocemos una cosa pues parece que la tenemos menos miedo entonces lo ordenamos todo esto es bien típico al Asperger lo de ordenar las cosas pero parece ser que a la raza humana todo le ponemos nombres y entonces hay gente que no tiene nombres luego el Asperger hasta que no se salió al señor Hans Asperger y clasificó hasta a estos niños que metían en manicomios con el síndrome de Asperger pues éramos locos o sea que fíjate que tenía razón mi abogado estos eran locos pero no según la medicina moderna no somos locos ni somos enfermos es un síndrome con el que nacemos síndrome de Down la gente nace Down también son buenas personas parece ser y síndrome de Asperger pues la gente nace con Asperger no es una enfermedad es una condición innata de hecho lo que queremos llamar CEA lo he dicho más de una vez en algún otro vídeo en vez de TEA porque la palabra trastorno del espectro autista que es lo que significa las islas TEA pues no nos gusta y permitimos la C de condición y bueno creo que estoy haciendo un vídeo muy largo pero bueno ya creo que he planteado un poco las cosas así que voy a hablar de los próximos vídeos ahora os he hablado de mi infancia del típico que era raro de la clase que no me relacionaba socialmente pues voy a hablaros de cosas que parece que tenemos en común muchos Asperger aparte de lo del lenguaje literal que lo he dicho en este vídeo hablamos y entendemos entendemos no sé si explicarlo esto no sé si es que no el vuelo del tiempo que llevo en el vídeo para que no salgan vídeos muy largos voy a diferenciar muy fácilmente un Asperger de una persona normal da igual la rayita puede ser Asperger o puede ser personal no que vaya arriba abajo bueno en vez de una rayita sería así una franja una franja ¿qué se tocaría? no sé si haceros un dibujo para que lo entendáis sería una franja ¿y esto qué sería? la frecuencia de comunicación o sea la gente Asperger nos comunicamos en este espectro en este ancho de banda para los que entiendan algo de sonido esta frecuencia ¿qué iría? hay un cacho ¿qué tocaríamos? podemos ser los Asperger estos o estos me da igual no es discriminación he dicho que los Asperger seríamos estos y aquí iré a la gente normal pues en nuestro ancho de banda nuestra frecuencia de comunicación pues nos comunicamos con una frecuencia diferente y entendemos las cosas de una manera diferente compartimos sí hay una parte que compartimos los dos o sea yo con la gente normal hablo el mismo idioma que tú lo que pasa es que hay ciertas cosas tuyas que no entiendo o sea en general los Asperger no entendemos que normalmente pues no sé nos vacilas nos cuentas una broma no solemos captar las bromas chistes ironías sarcasmos vaciles que nos salen con segundas ese espectro esa frecuencia esos parámetros de la comunicación no los comprendemos podemos aprender creo que es difícil yo alguna cosa entiendo y hago chistes pero normalmente no los entendemos la gente Asperger y los niños no los van a entender porque es normal que no los entiendan sin embargo tenemos otra ventaja porque en la franja esta pues tenemos otra franja del lenguaje tenemos otro problema que decimos cosas que no nos entiende la gente y luego al no mentir y ser directos decimos cosas que resultan ofensivas a la gente y la gente pues se asusta o sea aparte de nosotros porque si preguntas a una chica te pregunta oh que pelo que vengo de la peluquería me he gastado ahí 50 euros en este peinado o 70 o yo que sé ¿cómo me queda? y una persona normal le diría oh que bien te veo que nuevo look más revolucionario y y podría quedar bien y una asperger diría pues te queda de puto culo bueno igual no empleamos ese lenguaje tan suez pero claro le dices pues te queda mal entonces esa chica se puede enfadar contigo y decir que tú eres una mala persona este es uno de los problemas que tenemos de comunicación somos directos y sinceros y la sinceridad pues en este mundo pues a veces no está bien ¿cómo me ves con este vestido? te veo mal horrible te queda te hace gorda y una persona neurotípica igual le diría pues creo que otro traje te quedaría mejor o no es tu estilo no sé emplean otras hay gente que para no mentir y para no ser tan directa pues emplea otras sutilezas nosotros sobre todo de niños yo me sé callar ya algunas cosas cuando me pillas así me alteras no te la suelto directas pero hay veces que pienso reacciono y callo no miento pero callo por no opinar si le digo la verdad se va a ofender entonces no digo nada y ya está nos vemos en el siguiente programa muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias